Este es el canal del señor Myers, me da mucho gusto que estés viendo este vídeo. En esta oportunidad tenemos tres figuras de Canva, tres variaciones de este molde que yo poseo porque no son las únicas, hay que aclarar. También existe uno con cabello como tipo Super Saiyajin, así color amarillo transparente y creo que más. En cabello negro y bueno, lo que yo tengo en conciencia son los que yo he visto. Aquí tenemos inclusive en el centro en su versión Osaru. Vamos a ver por qué son variantes, ya me habían pedido un vídeo de Dragon Ball, nuevas figuras no he visto, pero todavía tengo una que otra por ahí ya de antaño que igual las podemos reseñar si tú quieres. Lo que me gusta es que lucen muy imponentes, pesan también como un broli, tienen buena musculatura, el color, su esfera de poder y demás. Aquí los ponemos en contraste y en comparativa de perfil para que puedas apreciar las diferencias. Evidentemente el que es muy asemejante a los otros dos es precisamente el de en medio en una versión tipo Osaru. Qué bueno, tanto su cabello es más extenso, no es transparente, es decir, es otra cabeza, otros brazos. Tenemos otra toma que solo vas a ver en el canal del señor Myers, según mi propia percepción. Hay canales que tienen su propia percepción, eso nos hace humanos, pero bueno, en este canal así lo hacemos. No será el único vídeo donde tengamos varias comparaciones de diferentes personajes, colecciones y otras cosas más. Qué te parece esta toma donde tenemos a los tres juntos y vamos a ir viendo distintas diferencias. Aquí, bueno, para empezar la esfera está muy padre, algo que valió la pena, que fuera un accesorio que incluso tuviera luz. Otro ángulo de las manos. Y como te digo, pues al ser las cabezas diferentes, cambia también el cabello y la longitud. Las colas parecieran ser las mismas, yo digo que el del Osaru es un poco diferente, siendo yo, no sé. Creo que tiene menos curvatura. Podemos ver el color de pantalones. Y podemos apreciar que, pues da la impresión que fuera el mismo molde, pero creo que no. Por ejemplo, el tipo de pantalón que tiene el molde citado en su versión normal, tiene más corrugación y doblez en lo que viene siendo su pantalón. A ver si no estoy errando, a ver, vamos a analizar bien. No, negativo, sí es el mismo. No más que no es el mismo lado, el derecho, que el izquierdo. Sí es el mismo molde. Admito que estas figuras me gustaron bastante. Y pese que son bootlegs y no son figuras de marca, sí tienen la esencia que pudiste ver en pantalla en plástico. La esencia ya está. Si alguien no la ve, bueno, pues no la ve. Su percepción es diferente. Podemos ver el tipo de pantalones. En su inicio, bueno, el del centro fue el que reseñamos aquí en el canal. Ya después dije, pues no tiene caso conseguir la variante. Pero no sé, de alguna u otra forma hay figuras que vale la pena tenerla más de una vez. Por la cuestión de la variante o por lo que quieras. Es una sensación que solo un coleccionista lo entiende. Si te gustó el video y me quieres regalar un pulgar arriba, un like, te lo agradezco muchísimo. Y si tú te quieres suscribir, pues la vas a pasar súper genial. Recuerda, soy el señor Myers y ya está temblando todo. Ya se está transformando este individuo. Mejor nos vamos antes. Hasta la próxima.